Por lo general no me gusta compartir malas noticias, sin embargo a pesar de que esta ocasión podría tratarse de algo malo, también se trata de algo bueno que hemos estado esperando, incluso a la par que el cross progression. Y estoy hablando de la actualización de la nueva generación o Next Gen Update, depende de cómo lo conozcan. Una de las más grandes diferencias de jugar en consola o en PC es el rendimiento y el provecho que le puedes sacar. Mientras que en PC, dependiendo de los componentes que tengas, puedes ir incluso más arriba de los 144 fotogramas por segundo, en consolas de la nueva generación como por ejemplo Xbox Series S y PlayStation 5, el máximo de fotogramas por segundo, si no estoy mal, es de 60. Y si no estoy mal, antes de la temporada 12 era inferior. Lo que pasa es que en la temporada 12 metieron una pequeña actualización Next Gen, pero no fue una actualización Next Gen completa, solo metieron 4K, me parece que 60 Hz, mayor resolución de las sombras en los mapas. Y entre otras cosas, después de esto, como no fue una actualización completa, Respawn prometió meter una actualización todavía más grande y es algo que hasta la fecha seguimos esperando. Esta mañana, Tord and Smash ha compartido un Twitter muy importante, recuerden que él tiene algunos contactos, al parecer internos de Respawn, los cuales le comparten información oficial. Y como siempre les digo respecto a las filtraciones, deben de tomarlas con las pinzas. Escuché que la Next Gen está lista para la temporada 20 de Apex Legends, en algún momento de la temporada. Pero con una reducción de escala y también escuché algunas preocupaciones de que el resto de la temporada estará algo vacía. Sobre que el resto de la temporada estará algo seca, yo les recomendaría que tampoco se dejen llevar por esta información al 100%. Hace poco les compartí una lista que se filtró de próximos eventos que se vienen. Tomando en cuenta que últimamente por cada evento nos traen buenas recompensas y también modos de juego, entonces tampoco creo que tepamos preocuparnos de más. Como ya lo dijo Tord and al parecer, esta actualización Next Gen no está lista para salir luego luego iniciando. Podría salir en el primer, segundo, tercer, quinto, sexto evento. Pero lo único malo que por lo menos yo logro notar de aquí es que existe un pero. A lo mejor los jugadores de Series X y PlayStation 5 sí podrán jugar a 120 fotogramas. Pero de manera escalada. Es decir, con peores gráficos o algo por el estilo. Así que díganme, ustedes poniendo en una balanza, ¿qué es lo más importante? ¿El rendimiento o la calidad de imagen? Ya se verá con qué salen a lo largo de esta próxima semana, qué cosas anuncian. Pero bueno familia, de momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Cualquier novedad, nuevamente les repito, se los estaré trayendo lo más pronto posible. ¡Cuídense! ¡Los quiero! Y hasta la próxima.